Hola, somos el Grupo de Nanosales del Colegio de la Sala de Matamoré y hoy os vamos a hablar de nuestro proyecto. Como ya pudiste observar en nuestro anterior vídeo, nuestro trabajo se basa en la aplicación de nanogeles en el diferente campo. Tras debatir entre nosotros, finalmente hemos decidido centrar nuestra industria alimentaria de conserva siguiendo métodos científicos. Hemos observado que algunos tipos de carnes envasadas se descomponen más rápido debido a sus propiedades orgánicas, las cuales aceleran su proceso de descomposición y favorecen que en ocasiones lleguen en malas condiciones a algunas personas de riesgo, que las consumen habitualmente, como pueden ser ancianos. Un hecho que todos conocemos es que la carne se descompone de manera muy rápida, y ello conlleva que mucha gente se la coma en mal estado como ya hemos mencionado, que para nosotros es un gran problema. Por lo tanto, si queremos evitar que dicho ciclo suceda, o por lo menos no de una manera tan rápida, debemos aplicar los conocimientos de la nanotecnología. Nuestro grupo ha pensado en la posibilidad de añadir algunos tipos de nanopartículas a los envases de los alimentos, para que así éstas hagan que el envasado y el producto se conserven mejor, e incluso tengan más propiedades alimenticias como proteínas o vitaminas. El análisis. Previamente y antes de comenzar nuestra experimentación hemos analizado el mercado de envasados, el cual se divide de la siguiente manera. Embalaje activo. El uso de nanomateriales es beneficioso para interactuar directamente con los alimentos, para proporcionar una mejor protección al producto. Embalaje mejorado. Para mejorar la resistencia a la humedad del embalaje, la temperatura y la barrera a los gases. Las nanopartículas se combinan con la cadena de polimero, y la resistencia a la humedad hacia la temperatura del embalaje. Empaquetado inteligente. Está diseñado para detectar cambios microbianos o bioquímicos en los alimentos. Además, hemos comprobado que las películas que están repletas de nanopartículas de silicato, pueden reducir el flujo de oxígeno en el paquete y la filtración de humedad fuera del paquete, y, como resultado, protege el paquete contra el deterioro. También hemos encontrado útil utilizar los beneficios de la tecnología nanorango. Los nanosensores que se utilizan en las industrias de envasado de alimentos incluyen sensores electrónicos. El envasado con esta tecnología es útil para identificar las condiciones internas y externas de los alimentos y los contenedores en toda la cadena de suministro. ¿Qué es el envase? El envase debe llevar por dentro una película del gel que no sería apreciable. Cuando el envase está en unas condiciones determinadas de temperatura que mantienen ese alimento, si cambia la temperatura, el gel liberará la sustancia antimicrobiana y protegerá el producto como segunda barrera, además del frío. Adiós. Adiós.